Ortega dice que su gobierno apoyará siempre la gestión que las dos cooperativas educativas están haciendo en estos centros, hasta el momento totalmente correcta. Por eso afirma no entender la decisión de la comunidad de no prorrogar el contrato y sacar un pliego de condiciones que difícilmente podrán cumplir los actuales adjudicatarios. El concejal asegura que al gobierno regional parece que le molesta la economía social que representan los equipos gestores de estas escuelas. La decisión supondrá pérdida de puestos de trabajo y es una muestra, según Ortega, de que no se da importancia a este tramo educativo y que se tienen en cuenta criterios económicos más que educativos. Y si el principio de gestión no es el educativo sino es el económico, pues se pueden imaginar ustedes, ¿no? O sea, las familias están muy preocupadas y es natural. En Fuenlabrada hay 14 escuelas infantiles, 7 de titularidad autonómica y 7 municipales. El consistorio viene prorrogando automáticamente los contratos, al igual que la Comunidad de Madrid, aunque en estos dos casos se ha optado por sacar a concurso su gestión. El edil de educación ya transmitió a la directora general de infantil y primaria su inquietud por esta decisión y la petición de que se reconsidere.